Al Vitor No, a Humberto Dice que quiere Que si le hace agua a la canoa Que rico Como dice la Vogue Alejandra Vogue A mi primero me cumple Es como mujer Y después hacemos sus tonterías Wow Que cuando llegue a ser El fin Los redes Piénsalo Nos podré ser así Dice Vito 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 En primavera Lo que doy es trinchera Ay si le da De todo Que cabrón Lo que harías Vito Si un viejito homosexual Viene y te dice Si me das un beso Te doy 200 mil pesos Uy ya soy rico Si me das un beso Si me das un beso Pues si imagínate Vamos por un beso Hasta el otro Humberto Domínguez Hasta el hace uno gratis Vito Juega si ve una piedra Con falda Se lo tira XD Mi futuro se trajo Con una fuerza divina Yo dislumbro una meta Tu sueño siempre me meta Por eso es que me busquen a no terminar Gracias por esas Uy gracias por esas Porque estrellas Dale 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 Alcanzarás Vámonos 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 Recio Y sale Éxito Gracias por esas Estrellitas Gracias Gracias Besitos En el Yo-Yo-Po Y ya sé Que Lumberto Se pone medio Raro Con onda Jarras Pues el que sabe Sabe lo que es Tío Ahí tus enemigos Pegamos acá Índame acá Pájame la guiñada Inchalan No cambien Inchalan Ya caí wey Ya caímos aquí wey No mames Inchalan Por eso nos matan wey No porque seamos mal Es que picha Alan Es Alan wey Es Alan wey Hola madre ¿De dónde te lo Te lo Ay Dios mío Es que Dispersase El cielo azul Está Aguas Aguas Dark Sí, sí, sí No estás en resumen Si en algo voy a ran No se lo usan la verdad Sin duda me guiarán Ese mundo material Está ahogando Aquí lo tengo casi, casi Arriba, está arriba Hay que ver la mierda Oye, hay que sumar Hay que descubrir El gran valor de la De sumar Es el coche de él wey No No está Siempre es bueno No está, no está Una vez más Sin embargo No lo dudo Dice Este wey Hijo de puta Hijo de puta ¿Esto hijo de puta? No No Está aquí conmigo wey ¿Está contigo? No está A ver No está No está Seguí Seguí Ah, ese wey Aquí está ¿No me ha ido a casa, eh? Estoy aquí Sí Pero yo estoy aquí No No aparece el wey Pero el wey en todo ¿Me vio el pendejo? ¿De dónde? ¿De dónde te vio? No sé, wey, pero tengo la habilidad de sensor Que me dice cuando me están viendo ¿Dónde está esa amba, madre? Déjame ver a dónde está Ahí va, wey Sí, pero ese ya lo vi El otro wey es el que me preocupa Pero el otro wey, ¿está escondiendo al hijo de puta? Sí, se está escondiendo Se escondió el perro Me está viendo por esa dirección al perro, wey Creo que está ahí ¿Quién es su madre? ¿Quién es su madre? Acaba de caer Está aquí Ahí está ¡Ay, wey! ¡Toma, wey! ¡Son dos, wey! Sí, son dos, wey, a mí Vamos por esos hijos de puta Vamos a matar, vamos a matar, lad Ahí está Bueno, toma uno ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquilo, Dark ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Halo, Bavital, por favor! Necesitamos terminar la casa en obra negra Exacto, tenemos que terminar Los pendientes luchan contra cualquier adversidad A salvo uno de los rebelde y fortaleza Ya, ya los matamos a los dos, wey Aquel señor revelador Sin donar mi corazón No tuviera valor Para luchar contra ti Suspeñaremos ¡Ah, no, Bavital, señor, Bavital, wey! ¿Dónde, dónde, dónde? Es que acá se me tiran De su destino teatro Como a los demás ¡Vue por ti, fue por ti, fue por ti! ¡Con un balbo! Tú puedes despeñar Sin importar Lo triste de la realidad Que el mañana se... No, él me ganó el tiro Por eso no llores mal Luchar con fervor Se unirá No, no estoy yo Ya se quiero Un sueño ¿Qué tumbaron? ¿A quién? ¿A quién, a quién? ¿Cómo andes? Espérate, espérate, espérate Están apuntando ¿A quién tiene? Marca, marca, marca Me pegó una pinche semptex, wey Venta, venta, venta ¡Ah, su puta madre! ¡Qué pedo, wey! Esperas, están enfrente Están enfrente Nos están casando, wey Sí, sí, sí Perdón, cero, perdón, cero. Voy arriba, voy arriba y ya sé dónde está. ¿Dónde están estos perros? Compañero de pelotón fue enviado al Gulag. Peleará por una oportunidad para... ¿Qué vas, güey? ¡No mames, hay gente acá! ¡Sí, me la pegaron! ¡Ah, no seas mamón! ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo chingados me dieron? Aún la hemos perdido. Las lágrimas son pein tu corazón, amigo. ¡El clave! ¡Qué chistón está re, güey! ¡Jajaja! 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 ¡Soldados! Él tiene Gulag. ¡Jajaja! ¡Yo entró en el Gulag! ¡A ver quién sale a ver! ¡Sii! Se pasan de lanza. ¡Soy amor! ¡Hola, perra! Me mataron Si me dieron en la cabeza En la mera chompa No hombre no corro Corro por mi vida Y mi viejo vida Este güey Ya salió yugo Christopher si los dice Que rango eres bro Yo rango Rango 0-1 Ajá Soy rango Ay pucha Gargi Gargi le vale madre Si es cierto que rango será el Gargi Ya no será nuestra madre No mames Me ha jugado Pero tú crees que lo va a agarrar Es un arte Río Es un arte De jugar Warzone Si ¿Por qué si es el rango 1? No mejor hago las cajitas Ahí te los revivo Es bien prestigio 1 Ah cabrón Revive 1 para que te ayude Es que hay un chilo de gente we Es un pedo Cuesta de ti we ¿Qué has parado de que los hubieran los 150 gente? El Alex es rango pretol que en el centro todos los polis se le cuadran cara revolviéndose de la risa Rango pretol no mames Dexter ¿Qué va? Dexter A la nave estamos aquí Es este No mames Es pretor we No pretor You can do it ¿Y el dinero? Digas por el like Al dinero we ¿De qué hablas Alan? ¿Qué se lo haces? No mames Atrás we Ah